Tengo muchísima calor y todavía no he empezado. Esta miniatura es imposible, tío. Bueno, tío, buenas tardes o buenas noches. Como ves por el título, he cambiado de década, tengo 30 años y hemos hecho este año una macro fiesta. Mi madre ha llamado El Fiestón porque ella cumplió 60 años. Sí, cumplimos el mismo día y hemos invitado a mucha gente. Eso parecía una comunión, un bautizo, todo menos un cumpleaños. Buah, fue un día muy inolvidable, fue un día magnífico. Como consecuencia, he recibido muchísimos regalos, mucho más que otros años. ¿Era de esperar? Me imagino que sí, porque el porcentaje de la gente que te hace regalos suele ser alto. Cosa que esperaba, yo personalmente no, no tenía por qué. La verdad es que ya ese día, el reservarte un día festivo para venir, para estar con nosotros, es bastante impresionante y ya digo que fue un día muy especial. Amigas, amigos, cotillas, todos ustedes. Queréis ver que me han regalado, así que yo llevo una semana exácticamente guardando todos los regalos. Bueno, menos uno. Pero el resto están todos embolsados. De hecho, este es también regalo y está ahí sin que yo haya analizado qué es lo que hay. Por vosotros, que he guardado todo tal y como me lo tuve que subir. Estoy muy nerviosa. No sé si las cosas que estoy diciendo son coherentes. Cuando recogimos en el local todas las cosas, la única forma en la que era viable que yo solita subiese los regalos a mi piso, era en una bolsa de basura. Así que como habéis visto en la miniatura, ahí están todos los regalos en una bolsa gigante de basura que tengo aquí a mi lado para ir sacándolos y hablando de ello poco a poco. Menos ese, que ese lo tuve que llevar en mis brazos porque eso no se podía desmontar. Si te gusta este tipo de vídeos de cotilleo 100%, déjamelo por comentarios. Regálame un like para saber que te gusta el vídeo. Si no te has suscrito, pues suscríbete. Hombre, que traigo vídeos, novedades, cosas que compro. En fin, no sé, cosas. Estoy muy nerviosa, no sé qué estoy hablando. Vamos a empezar, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar por lo más fácil, que es el único regalo que he estrenado, si mal no recuerdo. Y es el regalo de mis padres, que es de la marca Like Me Natural Work. Y dale un like a este vídeo si te enseño uno a uno los regalos de cerca porque eso tiene mucho trabajazo de hacer las tomas aparte. ¡Ti! Lo estás viendo. Son unas maravillosas botas verdes de piel, muy bonitas, en una tienda local de Sevilla. Me enamoré de ellas cuando fui a gastar el bono este de compra local y me compré otras botas, que fue no sé si en diciembre o cosas así. Y una de las que estaba enamoradísima fueron estas, pero no me las pillé porque las otras me parecía que las iba a utilizar más. Se quedaron ahí en la recámara. Mis padres fueron a por ellas y me las regalaron por mi cumpleaños. Ya las estrené ayer, estoy enamorada, son súper cómodas. Es el número 39 y por si quieres verla se llama Burnish Green, verde. El código pone 19454 y mi madre no le ha quitado el precio. Muy chulas y originales, un verde así como un verde botella pero un poco más claro. O sea, la botella cuando está vacía le da trasluque, es un poco más brillante. Pues ese tipo de vidrio. Por cierto, tal y como prometí hace unos vídeos, estoy utilizando el labial de Rimmel en el tono 703 Make a Mod. Por allá que era el que me faltaba por enseñar de los tres que me compré de Rimmel cuando se pasaron a ser marca cruelty free. Este no es mi tono favorito porque es un nude que tiene mucho a rosado y a mí me gustan más cálidos. Porque como veis pues suelo tirar más a cálidos y cuando me maquillo de rosa no me gusta poner también el labial rosa. Entonces no está mal, funciona bien pero el tono no es el que más me gusta 100%. Pero hasta que no lo pruebas no sabes si te va bien o no. Cómodo es un rato y he bebido ya varias veces del vaso y no marca nada. Lo único que deja un residuo un poquito del brillo pero si se te seca pues te lo puedes volver a aplicar para que sea más cómodo llevarlo. Esta es la bolsa acampada, se llama la tienda por si estáis por Sevilla. Vamos con esta bolsa, me encanta que los regalos estén bien envueltos y con bolsas bonitas. Y aquí hay varias cosas. Me hicieron a mano, tío a mano, me encanta, un neceser para llevar el maquillaje concretamente. Aquí tienen la M de María y se puede abrir de esta forma donde colocas tus brochas. Y aquí tendríamos el compartimento principal para poder meter el maquillaje. Marilo, la persona que lo hizo a mano. Me encantan los trabajos hechos a mano. Suelo comprar bastante a... ¿Cómo se llama? No es el único regalo que tengo hecho a mano y me gusta mucho. Creo que le voy a dar mucho, mucho, mucho uso. Me va muy bien que tenga tanto espacio para brocha y un espacio bastante bueno para maquillaje. Ahora bien, no sé si cuando lo llene de cosas esto va a cerrar bien pero tendremos que ponerlo a prueba. Muchísimas gracias, María Ángeles. Siguiente, la bolsa. Que no se me olvide. ¡Oh! ¡Oh! Regalazo. Mis hermanos me regalaron una tarjeta regalos de Zara que podéis ver el diseño tan guapo. O sea, me encanta. Lleva en su cajita y aquí está la tarjeta en blanco con el mismo verde. El verde ha sido sensación. En mi cumpleaños a mi madre le regalaron un montón de pañuelos. A mí me han regalado bolsos, collares y verde. Así como la moda este año. No sé qué ha pasado. Me ha gustado un montón. Así que muchísimas gracias, hermanos, porque voy a elegir cosas muy bonitas. Y ya os lo enseñaré cuando lo elija, cuando lo estrene y demás y demás. Next. Esto me lo regaló mi tía y es una cartera muy bonita. Ya la caja de por sí me gusta un montón. Esta es la cartera con el mismo diseño que lleva la caja. O sea, no me digáis que no soy yo. Bueno, yo por poco tiempo. Porque, señores, en abril se acabó el pelirrojo. Pues una cartera. ¿Qué quieres que te diga, nena? La verdad es que yo soy muy fiel a lo que utilizo. He estado durante unos años utilizando un monedero. Pasé de nuevo a una cartera antigua que yo tenía. Así que me hace muchísima ilusión tener una cartera nueva. Tiene muchas secciones. La verdad es que bastante visual. Mi cartera ahora mismo es más enrevesada que esta. Me acabo de dar cuenta. Claro, es que esto no sale fuera. Que tiene dibujos de maquillaje y de pintauñas. Puede ser más para mí. Me parece brutal. Ahí para tus billetitos. Ah, mira, me gusta un montón. Llevan el corchete a dos medidas. Para cuando esté ahí bien forrada de contenido. Cuando sea yo rica. Por aquí tenemos el monedero. Que tiene dos secciones y la parte para las monedas de dentro. Muy guay. Me gusta un montón. Y empezamos con uno de los bolsos verdes. Este la verdad es que me gustó un montón. Por un lado tenemos el material estilo neopreno. Que le da un toque sport. Pero lo mezclas con diamante. A quien no le gusta un brillerío, una perla, un arco hermoso. Entonces yo creo que este lo voy a utilizar mucho para aspectos más formales. De hecho tengo una comunión a finales de abril. Y va a ser la ocasión de estrenarlo. Estoy muy nerviosa, perdonadme. Pero es que esto es muy emocionante, ¿sabes? Por dentro teníamos el rellenito. Tiene mucho espacio. Bastante amplio como podéis ver. Tiene un tamaño muy bueno. La verdad me gusta. No me gustan los bolsos pequeños para cuando vas de fiesta o lo que sea. Y no puedes guardar las cosas. Su bolsillito con cremallera. Que no lo puedo abrir. Aquí está. Y por esta parte también tiene un bolsillito. Pero que no tiene cierre. Y ya está. Pesa por la piedra que tiene. Pero no es muy incómodo. En cuanto a la cadena. Me gusta. Porque no te va a tirar. No te va a arrancar nada. Además, si lo quisiera llevar modo clutch. Creo que se dice. Pues le quitas las cadenas y ya está. Esto es lo que creo que es. Sí, esto es lo que creo que es. Amigos, lo siento por todos los demás. Me han gustado todos los regalos. Pero, o sea, es que me ha dado lo mío. No puedo decir otra cosa. Uno de los mejores regalos que me han hecho, ojo, en mi vida. ¿Te imaginas que no tuviese el micro puesto? No estoy hablando en este cumpleaños. Estoy hablando de toda mi vida, de todos los regalos, de todo lo que se me ha podido hacer. Solamente os voy a enseñar esto. Oye, qué papel más bueno. Ay, es que tiene muchos diseños. Que se parece mucho a mi estilo, tío. Me gusta un montón. Paula, Cristo y Manu, mis mejores amigos, me han regalado. Señor, es que no se ve con la luz. Es que no se ve. Señores, feliz 30 cumpleaños. ¿Te apetece hacerte un tatu? Un vale por un tatuaje en, diría que mi estudio favorito de tatuaje ahora mismo, que es No Name Studio de Sevilla. Estoy cerrando la fecha, pero ya he elegido el diseño y ya he concertado cita con la tatuadora. Estoy muy contenta, estoy muy emocionada. ¿Qué va a ser? ¿Qué sorpresa? Ya os enseñaré el diseño en condiciones. Tenía muchas ganas del tatuaje, lo encontré hace poco, justo el diseño que quería. Y ha sido como unirse todo. Me obsesioné un poco viendo los diseños de Natalia, poco antes de mi cumpleaños. Y se los enseñé a Cristo y Cristo en plan. Cuando pueda hacerme el tatuaje, pues lo enseñaré. Muchísimas gracias, de verdad. Continuamos, que no descaiga la fiesta. En joyerías, José Cancino, una de las joyerías que más me gusta, están en Tomare, en Sevilla. Y yo he comprado para mí, he comprado para hacer regalos. Me encanta esta joyería, la verdad. Ah, ¿a ti qué regalo? Ah, guay, por si no me gustaba. No hace falta, me encanta. Me regalaron varios collares y uno de ellos es este. Una gargantilla que tiene tres... Aunque voy a enseñar la foto de cerca, pero es que me hace ilusión enseñar ahora mismo. Tres circulitos diamantitos. Yo utilizo muchísimos collares, ¿no los estoy utilizando ahora? No. Bueno, mira, me los puedo probar. Y así lo veis mejor. Pues sí, buena idea, María. Me encantan los collares, los utilizo un montón. Y de un tiempo para acá me gusta más este estilo que otros más recargados que a lo mejor utilizaba hace más años. Sé que los voy a utilizar un montón. Me encanta que tenga varias cadenas. No tengo muchos que tenga varias secciones. Ah, no problemo. No le voy a dedicar ahora mismo más tiempo, pero quedaría una cosa así. Me gustó un montón. Jorine, gracias, Rebeca. Ah, no, me lo puedo quitar. Por aquí tengo otra bolsa maravillosa que no sé si contenía esto. Yo juraría que no. Buah, tío, es que nos reencontramos. Vienen de las mejores amigas de mi madre de la infancia. Y vino también, diría que es una de las primeras personas a las que conocí. Hijo de una de las mejores amigas de mi madre. Y... ¿Por qué estoy contando esto? El caso. Que vino y me ha regalado una caja de bombones. Muchísimas gracias. Y hoy, cuando me he acordado de que iba a grabar el vídeo, así como... Por fin voy a tener a mano los bombones. Últimamente tengo muchísimas ganas de tomar algo dulce, concretamente chocolate, cuando termino de comer. Así que no va a aguantar mucho esta caja. Por aquí tenemos otro bolsón que hay varias cosas. De Desigual, comprado en el corte inglés, me regalaron otras amigas de mi madre este bolso que me parece alucinantemente bonito. Yo no suelo comprar mucho en Desigual, la verdad, porque suele ser demasiado estridente para mí. Pero es cierto que esto tiene una combinación de un montón de marrones, pero sigue siendo muy neutro y creo que lo voy a utilizar un montón. Me alucinó, me gustó muchísimo. Lo mismo, ¿no? Combinación de patrones, aunque es todo imitación piel o piel, la verdad es que no lo sé. Imitación piel, imagino. Esto tiene como un poco más de terciopelo y un poco de ese cambio de diseño, ¿no? De estampado en las distintas pieles, pero todo en tono neutral. Buah, creo que lo voy a usar mucho, me gusta un montón. La cadena juraría que es del mismo piel, que no he podido mirar. No, es de tela. La cinta para agarrarlo, pero lo mismo, no es cadena a cadena todo el rato, así que tampoco va a fastidiar el pelo. Y tiene esta largura. Y ya por fin lo voy a poder estrenar. Tiene un tamaño muy bueno. Es verdad que con todas las cosas que llevo a diario, a mí se me podría quedar un poco corto, pero así no llevo tantas cosas. Porque cuando las llevo en bolso, me molesta bastante la espalda. Yo soy más de mochila para llevarlo todo. Y aquí en el bolso, si no tengo tanto espacio, no cargo tanto y no me fastidio. No veo una mierda con los focos, pero veo que aquí tiene un bolsillo con cremallera, que es como una cremallera invisible. Qué pasada, ¿no? Y ya está, solo tiene ese bolsillo. Muchísimas gracias. Es que lo he usado un montón, me he acordado un montón de vosotros cada vez que lo elijas. Por aquí tengo otros regalitos hechos a mano, que encima venía en esta bolsa de gatos. Y dos regalitos que me hice la misma persona, amiga de mi madre, hechos a mano. Que además tengo más trabajo de esta modista a nivel de ropa. Tengo faldas, vestidos, un gorro en marrón, que la verdad es que me combina bien con el bolso. Y yo soy mucho de gorro, porque la verdad es que tengo mucho frío en verano. En invierno. Por haría que tengo en beige, diría, no en marrón. Y no tengo ninguno con estampado, así que está bastante huelo. Los míos suelen ser más bien lisos o jaspeados, pero no con estampado en plan rosa. Así que es bastante distinto a las cosas que tengo. Incluso más finito que muchos de los que tengo, así que me mola. Polines, he hecho a mano, es que lo aprecio un mogollo. Y por otra parte, volvemos al verde. Un monederito que no sé si me cabe el móvil, porque allí no lo pude revisar. Si no, de todas formas puede servir para las gafas, tendría que comprobarlo también. La verdad es que no sé cómo se llama este tipo de punto. Pero lo que quería matizar es que por dentro es de tela. Está como acolchadito con relleno. También se puede utilizar para poner las cosas en plan de maquillaje, si te llevas el labial, máscara de pestañas o pastillas, chicles, un chupachú. Veré que puedo meter, pero seguramente lo incorpore a mi mochila diaria. Muchísimas gracias, me encanta. Sigue sin ser el último regalo que tengo de cosas hechas a manita. Voy a enseñar uno que es gigante y que me ocupa media bolsa. Y es este puzzle de Ravensburger. Este me lo regaló mi prima Raquel, bueno, y mis sobrinas. Muchas gracias, muchísimas gracias, porque me flipa el diseño. Además, creo que no va a ser del todo sencillo, porque hay muchos estilos de bici que son muy parecidos. No son todos completamente distintos. Probaré esta marca, que no la he probado hasta ahora. Seguramente lo enseñaré más que nada en el perfil de casilla de salida, que es el otro canal donde hablamos de juegos de mesa, mi amigo Cristo y yo. Porque aquí no tiene tanta relación. Es muy bonito, me parece muy original, muy guay, porque además yo tenía pensado regalarle a mi madre un juego de mesa, pero al final le regalé otras cosas. Un juego de mesa no, perdón, un puzzle. Que alguien haya pensado en regalarme un puzzle a mí me parece muy especial. Y ahora, si me permites, voy a por el otro regalo. Vengo con las manos vacías, porque está en casa de mi madre. Así que nada, te pongo aquí una imagen del juego. Es azul, Jardines de la Reina. Una colección de juegos que me gustaba un montón, de las ramas abstractos. Si conoces algo de juegos de mesa, pues un abstracto de los más conocidos a los que se podría relacionar. Es una mezcla entre Calico y Azul, de la saga Azul. Sería uno de los que más se aleja de la saga y es el más difícil, para mi opinión. Pero es más complejo y pues le han dado una vuelta de tuerca azul, que a mí me parece muy acertada para seguir sacando juegos de esta saga, de esta familia. La verdad es que quiero tener los cuatro. Ahora mismo ya solo me faltan vitrales de Sintra. Y estoy muy agradecida, Ángel y Andrea, muchísimas gracias por haberme regalado el juego, porque vamos a disfrutarlo un montón. Continuamos y os enseño el otro bolso verde. En este caso, el regalo de mi primo y su mujer. Muchísimas gracias, Noelia, porque sé que te encargaste tú de ir a por ahí, de leerlo. Un bolso verde. No tiene mucho que ver con el otro, porque además de que el material es distinto, estilo piel, acolchado, más alargado. Y además la cadena cortita es de cadena, pero grande, tocha. Me parece mucho más informal. Se complementa bien con el otro, no creo que lo sustituya. No me había dado cuenta de que el interior era hamburdeo, qué bonito, ¿no? Tiene bastante espacio y un bolsillo con cremallera. Se cierra con imán. Menos mal que no tenía ningún bolso verde, porque ya con esto he completado la colección. La última mega bolsa tiene dentro otra bolsa. Este regalo es de mi compañero de trabajo, que no quiere que lo llame jefe. Muchísimas gracias. La verdad es que fue una sorpresa, porque me parece un colgante muy original. La cadena es rotunda, no es finita, no es delicada, pero a su vez tampoco es muy gorda. Pero después el enganche sí que es bastante llamativo. Va a ser una pieza que le va a dar muchísimo rollo. Si te vistes toda de negro como muy básica, va a hacer que rompa totalmente esa básiquez. Aporta algo muy distinto al look, me parece a mí. ¡Ah! Ya la he colocado. Uy, tiene una medida muy buena, ¿no? Tiene esta bola de discoteca maravillosa. Un adorno que al final, si no veo mal, sí pone viscero y la perlita morada, que el morado es uno de mis colores favoritos. Me gusta. Muchísimas gracias. Vamos con otra joya que aparece por aquí de Amaloa, una tienda que sí que tiene página web, por lo que veo. ¡Oh, no! Es que es súper cuqui. Me encanta este verde, es mi verde favorito, el menta. Es que este es precioso, tío. Es súper delicado, me encanta. Sí he visto joyas como este más a menudo. Está de moda y se me han liado. ¡No! Es este colgante... ¡Uy, qué susto! Que tiene las dos esferas, con los dos círculos, con distinto tamaño. También me parece muy básico, pero elegante. Os voy a utilizar un montón, tío. Me gusta mucho, mucho, mucho. ¡Qué súper molón! El siguiente que os tengo que enseñar es en dorado, que no falta el doradito. Y mirad qué bien se ve, tío. ¡Es precioso! Es una gargantilla con motivos playeros totalmente. Que esto no lo voy a poder utilizar si no es verano. Lo cogeré con muchas ganas cuando llegue la temporada. Además, quiera que lo, me hace muchísima ilusión porque me lo ha regalado uno de mis mejores amigos. No he ido a la infancia porque nos conocimos con 13 años, creo. Pero desde los 13 años sí que somos muy amigos. Luis, me ha encantado. Y paso a otro de los regalos hechos a mano. De hecho, va a ser el último regalo que enseñe antes de ir a la megacesta. La caja ya me encanta. Estaba súper guay envuelto. Me gustó un montón. Cosmética natural y se llama Arsapilili. No sé si tiene página online, la verdad. Muy bonitas. Son jabones. ¿Quién va a gastar esta vela? O sea, este jabón. ¿Quién? Ay, huele muy bien. Me encanta. Es que me gustó un montón. De hecho, una de las compras que más me gustó hacer en el viaje que hice este verano a Francia fueron jabones. Porque me encantan los jabones artesanales. Es de vino y rosas. Tiene aceite de oliva, aceite de pepita de uva, aceite de coco y cera de abeja. Sólido natural y biodegradable. Utilizo a diario en mi baño jabón sólido de este estilo para lavarme las manos. O sea que le voy a dar uso. Lo siento. Sé que a todos nos da pena ahora mismo saber que voy a destruir eso. Es que hay que utilizarlo. Aquí tengo otro que es de yogur, miel y naranja. Dice que tiene aceite de oliva, aceite de coco, manteca de karité, cera de abeja, yogur, miel y aceite esencial de naranja. Mmm, qué bien huele. Y es como una florecilla. ¿Es una florecilla o un panal? Bueno, yo creo que es una flor, ¿no? Es muy bonito. La presentación, chavales. Es jabón artesanal de lavanda. Indica que es para pieles sensibles. Dice si puede ser para rostro. Si tiene página web, le echaré un vistazo o perfil en Instagram por si tiene indicaciones del estilo. Porque es verdad que yo lo utilizo casi siempre para las manos. No tanto para el rostro y demás. Pero como pone piel sensible, quizás no es solo porque tenga piel sensible en las manos, sino para la cara. No lo sé. Jabón artesanal de mandarina, piel grasa o piel seca. Que cuando me dices eso yo pienso en rostro, no pienso en manos. Que no quiero quitarle la envoltura. Tiene como pepitas. Es muy mono. Yo es que me encantan estos jabones. De verdad soy muy fan. Los disfruto un montón. Son esas pequeñas cosas que me gustan a diario, ¿no? Otro jabón artesanal que viene en una cajita de miel de azahar con aceite de oliva, aceite de coco, azahar, cera de abeja y miel de azahar. Y aquí está un trozo del tamaño de la caja con el logo, ¿vale? Y tiene pues un aspecto más... ¡Oh! ¡Uy, que bien huele azahar! ¡Uy, que bien huele! Es que estoy deseando gastar el mío ya y ponerme con estos. Mira que el mío lo cogí con muchas ganas porque es uno de los que compré en Francia, pero ya quiero tener uno de estos. Y por último, que mirad cómo está la cajita, que me gusta mucho la presentación. Es muy bonita. Tengo uno de yogur, miel y canela. Este era yogur, miel y naranja. Pues este tiene aceite de oliva, aceite de coco, manteca de carité, cera de abeja, yogur, miel y aceite esencial de canela. Y este... ¡Uy, por favor! ¡Qué bonito! Tiene el logo también. Mirad este borde por aquí. ¡Ay, este huele a otoño! ¡Claro! Es por la canela. ¡Y miel! Este me lo voy a guardar y lo voy a estrenar en otoño. ¡Guau! ¡Brutal! Muchísimas gracias. Este regalo es muy especial. Es de otro de los grupos de mejores amigas de mi madre que vinieron. Entre ellos está mi madrina. Mi madrina que ve todos mis vídeos, que estoy 100% segura de que este lo está viendo. Así que muchas gracias desde ya. Ha ido apuntando todas las cosas que yo mencionaba que me gustaban en estos últimos tiempos. Y me ha hecho una cesta con esas cosas. Con cosas del estilo para que las pruebe o cosas que son mis favoritos y para tener de nuevo poder seguir utilizándolas. Es que me parece que está hecho con un cariño impresionante el regalo, con muchas horas de dedicación y mucho mimo. Así que, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Estaba deseando que llegase este momento y poder abrirlo. He modificado el encuadre para que se pueda apreciar lo máximo posible. Para empezar, vamos a quitar el papel. Que el papel es de corazón, el papel es precioso, el papel obviamente no se va a tirar. ¿Cómo huele esto? Yo creo que hay que empezar por las cosas más visibles, obviamente. Entonces... Ay, que está cogida confiso las cosas porque no se caigan. Ah, que me cargo la etiqueta. Esto parece primor, mi alma. Es el jabón, que no la loción corporal, que es lo que yo utilizo siempre, de fresa y nata de tulipán negro. Uf, es que este olor de verdad es que me pasaría vida así. Necesitáis el gel, necesitáis el body lotion. También me gusta mucho para jabón de las manos. Yo he dicho que utilizo jabón sólido, pero es cierto que a no todo el mundo le gusta utilizar eso. Así que yo tengo un recipiente con jabón líquido para la gente que viene a mi casa y quiere utilizar eso. O cuando tengo las manos muy manchadas y no quiero manchar el jabón. Por ejemplo, no sé, cuando me desmaquillo y tengo las manos sucias, en vez de limpiármelo con el jabón, que se puede quedar residuo, pues me lo limpio con este tipo de jabones. Pues nada, lo voy a poner en mi baño. Necesitáis ese olor en vuestra vida. Vamos a seguir por aquí porque es obvio que estoy flipando. Me reí mucho cuando lo vi allí. Tres líneas de la pasta de Sensodine. Por un lado, la blanqueadora que juraría que la he probado. Pero limpieza refrescante, yo creo que este no lo he probado. Y tengo muchas ganas, será seguramente el primero. Y después sensibilidad y encías. Cosa que me gusta mucho porque yo utilizo desde hace años esta marca debido a la sensibilidad que tengo y a los problemas de encías cuando utilizo otras marcas. Me pareció increíble. Seguimos. ¿Pero esto qué es? ¿Viste el tamaño de esto? Callos con... Hostia, me suena un montón. No lo he probado, pero me suena un montón. Un segundo, ¿vale? ¿Quién ha hablado de esto? ¿Alguien ha hablado de esta marca? De la marca Callos Cosmetics es una mascarilla de pelo con extracto de ginseng y aceite de aguacate. Quiero oler esto. ¡Un litro! ¡Ay, que bien huele! No sé de dónde será multivitamina, energizante y demás. Ya os iré contando. Seguramente en productos terminados y como de vez en cuando me da por hacer algún vídeo sobre pelo, es posible que también os hable de él. Continuum. No sé por dónde continuar. Loción de almendras. Está ya he utilizado alguna que otra vez de Deli Plus. Me gusta mucho el olor. Me parece como muy relajante para esos momentos en los que necesitas paz. En cuanto a la hidratación, a mí me va muy bien. Aunque ya digo, yo me hidrato a diario tras la ducha. El dispensador me gusta mucho este formato. Lo echo de menos cuando estoy utilizando otros que no sean de este estilo. Tiene muy buen precio, así que si no has probado nunca y te quieres arriesgar, yo creo que es un acierto. No está muy mal en cuanto a ontosidad. Está en un nivel medio. Y me quedo con esa por encima, al final, de la de aloe vera y otras que tienen. Creo que la que más me convence es la de almendra. Así que, buenísima lección. Encontro por aquí una mascarilla refrescante con papaya. Enriquecida con extracto de papaya. Es de un uso y con, en plan, papel de tisú. Y es de la marca Sense. La tienes que dejar en el rostro de 10 a 15 minutos. Entiendo que después, sí, masajeas un poco lo que te queda en el rostro de la solución. Siempre decimos sí a mascarilla y a probarla. De Urban Care, el shampoo en seco It's So High. Tiene filtros UV y complejo de queratina. Queratina combinado para dar volumen. Me parece una combinación un poco extraña. Es una marca que yo creo que se ha hecho bastante famosa de últimas. Y le tenía mucha curiosidad. Yo utilizo mucho estos shampoos porque es verdad que yo tengo la piel mixta grasa. Y en el cuero cabelludo me sale bastante grasa. Y aunque el pelo esté limpio, pues sí que necesito ese limpiado a causa de la grasa. Por tanto, el día antes de lavarme el pelo, normalmente, pues sí que lo utilizo. Me da por época. Hay épocas en las que no utilizo nada. Y otras épocas en las que lo utilizo semanalmente, la verdad. Rubi nos acompaña. Veo por aquí otra mascarilla dulce como la fresa. Enriquecida con extracto de fresa. Indica que es una fórmula vegana y biodegradable. Pues muchas gracias. Me gusta, me gustan las mascarillas. Crema hidratante para los pies antisequedad, que es justo la que estoy utilizando ahora mismo. Me viene muy bien el repuesto para cuando la termine, pues, seguir usando. No sé si en el reflejo del espejo exactamente podéis ver a Rubi liando la parda. No me falta nunca una crema de pie. Me gusta hidratarme los pies. Voy saltando un poco entre las que tiene Deli Plus. Quiero probar también algunas de Lidl, Aldi y otros supermercados que haya o pillarlas en Primor. Pero la verdad es que siempre vuelvo a Deli Plus. Confío, me gusta. Casualmente, siempre que apunto para comprarla, pues paso por allí. Un básico, me gusta mucho. Por aquí, una crema, en este caso de manos, de Karité. Nutre, repara y regenera. No la había probado. Y se me están acabando las cremas porque estoy utilizando un montón. Y ya estaba yo como... Lo que me echa para atrás de las cremas de manos de Deli Plus es que es el mismo tamaño. Y me parece excesivo. Yo esto no lo puedo llevar en el bolso. De hecho, la que estoy utilizando ahora mismo, que tengo aquí en el tocador, es esta de Deli Plus. Pero es un tamaño mucho más pequeño. Me parece mucho más cómodo. Y esta, que no sé si está todavía, es de la gama Relax. Elixir huele muy bien y funciona muy bien. Mi madre tiene las manos muy secas, la está utilizando. Y justo ayer me dijo, mira María como tengo las manos, me está funcionando muy bien. Deli Plus en tema de hidratación no será quizá la mejor mejor marca, pero me gusta mucho. Dos infusiones distintas. Por una parte, rooibos con manzanilla. Y por otra parte, rooibos con frambuesa. Me gustan muchos tipos de infusiones. Me gusta mucho la combinación de manzanilla con venta poleo. Por otra parte, los té negros me gustan bastante. Pero el té chai también. Pero yo creo que el rooibos es un no fallar. Tanto solo como combinado con otros. Vainilla, frambuesa, me gustan bastante. Aquí en el canal no os hablo tanto de infusiones de té. Es algo también que marca mucho mi día a día. Pues muchas gracias, porque también lo he utilizado un montón. Que de verdad está hecho con tanto cariño. Qué voy a decir, es que lo flipé cuando entreví esto. Digo, no puede ser. Decoraciones para uñas. Son 12 secciones. Ah, mira que también viene. Hostia, eso lo quería probar en las uñas. Uuuuh, chachi. Diamantitos, perlitas de distintos colores, tamaños. E incluso no solo son perlitas. También vienen aros de los dorados que se moldean un poco. Que los estuve mirando en Manicura 24. Los quería probar. Lo que pasa es que no tengo la silicona esa que se utiliza para darle forma. Me he cargado la caja. Cruces, triángulos. Me muero un montón. Es que lo había usado mucho. Me gustan mucho los tamaños pequeñitos. Spray. Uuuuh. Spray de Airwick de la gama Pool. Fragancia con 5 aceites esenciales. Naranja pomelo energizante. Este es para hacerlo con la mano. Mola. Porque esto, el día, qué limpio. Hago por toda la casa. Uuuuh. Ostras, qué bien huele. Creo que para estancias pequeñitas con un flea está bien. Y para otras estancias más grandes, como al final tú vas determinando por qué zona lo utilizas, puede estar muy bien y no obvia el olor. Si te gustan así, en plan frutales. Continue. Una vela de vainilla. Hacía mucho que no las utilizaba de bosque verde porque he estado con mi colección, que no sé si se ve. Tengo mi colección de velas con olores así muy especiales. Y el caso es que yo tenía una colección de muchas velas y ya me quedan 5. Porque las estoy gastando todas. Me las estoy poniendo muchísimo porque para mí también es una terapia diaria el tener olores. Va del tirón al escritorio. Un pañuelito. ¡Ah, qué bonito! Rojo y blanco a rayas y tiene un estampado que ahí se ve muchísimo mejor de lo que lo puedo ver yo con flores. Me mola. Grandecito, así que se puede poner de muchas formas distintas. Claro, es que esto lo he dicho también en algún que otro vídeo. Llevo muchos pañuelos a todos sitios y sobre todo a trabajar fuera. Aquí en mi casa también me pongo bufandas y pañuelos porque esta casa es muy fría. Y es que los utilizo durante toda la temporada porque si trabajo en la oficina, en verano tengo que usarlos por el aire acondicionado. Así que me gusta mucho. Veo por aquí algunas cosas de maquillaje y de tratamiento. Y bueno, gominolas que fue el regalo preferido de toda la cesta cuando lo vio mi sobrina. Vamos con un tratamiento y después con maquillaje, ¿vale? Crema facial revitalizante de aceite de argán para pieles muy secas e irratadas. Irratadas. Estoy muy cansada. Irritadas. Es cierto que yo no tengo la piel muy seca. Entonces seguramente lo que haga sea dejarla reservada para por la noche, porque imagino que va a ser untuosa. Y también para momentos en los que tengo la piel más dañada, ¿no? Que me vaya un fin de semana fuera de casa, que tenga mucho trajín. Muchas gracias. ¡Uh! Esto ya es maquillaje. Por una parte, de Primark, dos esponjitas no están mal. No son las más flaciditas. Está bien, oye, no está mal de dureza. Mañana mismo las voy a estrenar. Imitación de la Beauty Blender de toda la vida y de la de Real Technique. Las dos formas más comunes que hemos podido conocer. Utilizo mucho, además últimamente la estoy utilizando a diario, la tengo por ahí manchada. Así que me gusta mucho y de hecho tengo que enseñaros en el próximo vídeo de productos terminados una que ya la voy a jubilar. Por aquí veo un Long Lasting Eye Pencil en el tono Hot Chocolate, que juraría que es el que tengo, de Ensense. Creo que va a ser, a lo mejor no el primero, pero si no el segundo lápiz que gaste en mi vida. Yo no gasto muchos lápices, los de MAC también le he dado mucha tralla. Pero es que este lápiz, de hecho para qué lo voy a abrir si tengo el otro ahora mismo en uso, lo necesitas en vuestra vida. Es súper baratito, se trabaja muy bien. Yo hago muchos delineados, difuminados y demás. O simplemente si quieres trabajar en crema y después en polvo y primero con crema hacerte la zona final del ojo. Yo eso lo trabajo muchísimo con este lápiz y después lo sello con polvo. De verdad, una locura, me gusta muchísimo. No me lo esperaba, lo compré por trabajar un poco en la academia con él y por alguna recomendación que vi online. Pero no me esperaba que fuese a ser uno de mis favoritos. Un esmalte muy bonito, New to Know, un esmalte de uñas normales de Essence. Hace muchísimo que no pruebo esmaltes de Essence, por lo que pone aquí es efecto gel y dice que es los latching. Lo que voy a hacer es utilizarlo en la manicura de los pies, que utilizo esmaltes normales. Porque si utilizase semipermanente sería una locura. En los esmaltes, en las uñas de los pies duran muchísimo. Creo que va a quedar muy, muy bonito. ¿Tengo algunos parecidos? Pues puede ser, pero como estoy reduciendo mi colección y los otros que tengo tienen muchísimos años. Si ese funciona bien, me quedaré con ese. Tengo que hacer limpieza, pero estoy esperando que venga mi prima para que se lleve los esmaltes que no voy a utilizar. ¡Mola! De Essence, pegamento de pestañas, cosa que no me habría esperado para nada. Pero como últimamente utilizo más pestañas pochizas cuando salgo. ¡Ah, vale! Ya entiendo. Tiene pincelito, entonces esto está muy bien. Y yo utilizo uno de, no me acuerdo qué marca, para las perlitas. Muy guay, muchas gracias. Porque seguramente este es más económico que el otro que yo estoy utilizando. Y si funciona igual de bien, va a ser una recomendación estrella y lo utilizaré un montón. Indica que es waterproof, ¿vale? Y que es los lasting. Se seca transparente y que es para todo tipo de pestañas. Que el pincel además es exactamente igual, vamos. Me gusta mucho esto. ¿De Essence también un gel máscara para las pestañas y para las cejas. Para las pestañas yo no lo utilizaría, pero para las cejas sí me gusta mucho porque yo soy de utilizar lápices o pomadas. Así que creo que va a ir muy bien. Ya os iré contando. Bueno, creo que va a ir muy bien. No lo sé, pero espero. Ya os iré contando cuando os pruebe. Es verdad que yo soy una amante de las pestañas bastante fijadas porque tengo el pelito largo y bastante cantidad. Así que os podré dar una opinión buena sobre ello. Y otros dos productos, por una parte, uy, qué sorpresa que no se haya vaciado porque esto estaba medio abierto. Por una parte, un fijador de Catrice. Tiene ácido hialurónico y es para mi gusto, creo, bueno, por todas las condiciones que dice, mucho más respetuoso que el otro que tenemos secante, matificante de Catrice. Así que mola, también lo probaré mañana. Dice que no tiene alcohol, ni silicona, microplástico, partícula o aceite mineral ni parabenos. Hay algunas de esas cosas que obviamente yo daba por hecho que no iba a estar. Ah, es de la línea Clean ID, que se ha hablado mucho de esta línea y la verdad es que tenía muchas ganas de probar productos. Indica que es fijador, ¿vale? No es preparador. No sé qué efecto dará. Dice que es ácido hialurónico. Yo entiendo que no te va a dar un efecto glow brillante, sino natural. 12 horas hidratado. No lo sé, a lo mejor está bien también para refrescar. De hecho, podemos probarlo ya que llevo 12 horas maquillada. ¡Uh! ¡Qué bruma! Más buena. Tiene un olor, pero no creo que sea perfume. Porque no es muy fuerte. El botecito me parece ideal de tamaño para meter más cosas. Cuando lo termine, quiero decir, con este tamaño yo creo que lo voy a gastar sí o sí, aunque tenga tantos. El efecto es como natural. Y por último, un primer Princess Potion de W7. Que este primer no es para nada novedad, pero yo nunca lo había utilizado. Y obviamente, como podréis comprobar, mola un huevo. Tenía muchas ganas de probarlo. Lo conocía, pero no sé por qué. Nunca lo he llegado a coger en la tienda. Dice que es un primer Complexion Booster. Amplificator. No sé exactamente para qué era. Ya lo averiguaremos. Voy a echarme un poquito en la mano y voy a ver qué textura tiene. El color rosa desaparece cuando lo trabajas en la piel. Agradable. No tiene un olor muy significativo. Que yo compruebe. Quiere como oler algo, pero no llega a oler mucho. Y la verdad es que deja bastante suavidad. Yo creo que es un primer básico. De los que te dejan la piel un poquito más pegajosa para que la base se adhiera mejor, pero ni refina poros, no matifica, ¿vale? Es como básico. Una ayuda después del hidratante para que se pegue un poco más la piel. Con esto termino el vídeo. La verdad es que de los próximos vídeos que tengo en la mente hacer, sería un maquillaje con las últimas cosas que tengo de cada categoría. Así que van a entrar algunas de las cosas que os he enseñado aquí. Muchísimas, muchísimas gracias de nuevo a todas las personas que me habéis hecho regalos, que asististe al cumpleaños, que yo creo que ese fue el mayor regalo. Fue un día muy bueno. No pudimos estar con todo el mundo, obviamente. Eso siempre suele pasar, pero una fiesta muy guay. Y espero que también vosotros lo disfrutaseis mucho. Fueron muchos, muchos, muchos días de trabajo. Y para mi madre y mi padre más, que estuvieron a topísimo con ellos. E incluso para muchos de los invitados que aportaron también y que nos regalaron alimentos magníficos y su trabajo. O sea, muchísimas gracias de nuevo. Y a ti que me estás viendo, muchas gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Si es así y no le has dado a me gusta, creo que te mereces darle a me gusta. Y comentame abajo lo que te apetezca. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque si has llegado hasta aquí, obviamente es que te ha gustado el contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!